Voy a coger... ¡Listo! Yo ya tengo hecha ¿Te sale a vos que ya está? No, a mí no ¡¿Qué carajo?! ¡Bulsa! ¡¿Qué pasó?! Bienvenidos a... Otro episodio con... Una hembra y señora... ...o decí hola ¡Hola! ¡Es una retrasada! ¿Cuántos años para decir hola?! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, nos habían dicho que tenemos que hablar con esta señorita bruja Así que, bueno... Me da un poco de miedo, pero... Vamos a hablar ¿Qué pasa? ¿Qué queréis de miedo? ¿Qué quieren? Bueno, queremos buscar a Rae ¿Un intruso? No, 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 pará Busco a Rae La hija de Urglon No, no, tranqui ¿Pensaba que esa pequeña mocoso no era más que un diablillo? ¿Se ocupó de ella? ¿Cómo que te ocupaste de ella? A ver, pará No temas... Está perfectamente Estoy harto de tu juexito bruja ¿Dónde está? No seas tan descarado Eh... Ok, a ver... Estoy buscando a una niña Y me decís que te encargaste de ella ¿Cómo querés que me lo tome? Te contaré dónde está su dulce muchachita Pero tiene que hacer algo por... La puta madre Siempre, siempre tenemos que hacer algo por ella Para que nos dé información Tenemos que eliminar a 7 Darus patas blancas Qué hermoso nombre Y después... Bueno, está bien, está bien, está bien Ok Acá la hija de puta se ve que Tiene secuestrada en algún lado a la bichita capaz La convirtió en sapo Pero nos dice, mira Te voy a dar info si matás a Darus patas blancas Ok, Darus patas blancas son estos Bueno, lo siento, pibes, pero... Necesitamos info Lo lamento mucho Acá que está que tiene el equipo Sus muertes serán para algo bueno Yo supongo Darus patas blancas ¿Dónde están? ¿Que una bruja quiere que los matemos? ¿Por qué todo el mundo quiere que matemos a las criaturas mágicas hermosas, preciosas? ¿Qué tienen en contra de las criaturas? Es como si, no sé En los juegos de Pokémon digas Bueno, eh... Sí, sí, te doy información Pero primero matame a 7 Cyndaquils Necesito info ¿Entendés? Así funcionan las cosas en este juego ¿Por qué sí? ¿Me da una pena? Listo Vamos a hablar con la brujita Ya, ya hice tu puto capricho, bruja de mierda ¿Qué querés ahora? ¿Ya mataron a lo bicho? No me digas que son tan necios como para probar sin haber cumplido ¿A ver? Responde Sí, sí, ya lo hicimos, bruja Soy un poco hostil para ser un guerrero inútil Pero chupame la pija Esperaba un poco de vos Pero aún así ya he sido demasiado optimi No lo dejo terminar ¡Ya basta! ¿Dónde está la chica? Va directo el grano ¡Puta madre! ¡Dale! ¿Dónde está? Está aquí Ha intentado robarme Ahora vive como una croaki Se alimenta de cifos muertos y fruta podrida ¿A qué dije yo? ¡Qué colchis madre! ¡Enferma! No se preocupe porque puedo deshacer el hechizo Pero necesito un saquito de espora Ok Ok, saquito de esporas, la puta madre ¿Ya nos creen mandaderos, malditos? Yo dije un sapo, pero se ve que lo convirtió en algo peor Con razón, ahorita Le estaba tratando de golpear a esas mierditas Y no me dejaba Me hacía hablar con ellas Ok, capaz te decía Sálvenme Y voy ahí tratando de matar la maldita enferma Dale, dale Busquemos, ¿Dónde están las esporas? Esta vez te toca a vos Yo te voy a seguir Ok, ok A ver, a ver Yo, yo, yo voy Acá, por acá En estas cosas Ven, 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 ven Yo estoy siguiéndote Que en el episodio interior lo hice todo yo Y te voy a encarrear yo Ahora vos Vos carreame Ok, se supone que En estas áreas deben de estar Ok, necesitamos unas horas Cetas pegajosas, dice Cetas pegajosas, sí Acá hay una, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Listo, trae los árboles El uso No había ninguna Boom Voy a coger Listo, yo ya tengo hecha Te sale a vos que ya está No, a mí no ¿Qué carajo? Puta Me convirtió en un bicho Agarré, se me convirtió Bruja de mierda, se va a enterar Vos andas buscando No Te convertiste, viste Soy hermosa, sí Hija de puta la bruja A ver, la bruja de mierda de esta Nos hace matar bichito Después nos hace buscar unas esporas que nos convierten en No sé qué mierda era eso No, se va a enterar ¿Vos dónde estás? Estoy aquí Estoy prácticamente afuera de su casa Ay, 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 ya te vi, ya te vi, ya te vi Hola, estoy enfrente de ti Ah, acá está Puta que te va Bueno, en fin, dale A ver, brujita ¿Qué haces acá todavía? Pero sos una retrasada Venís y me encordias para que acceda a transformar otra vez a la niña de Urgon en humana Y después no me traes el miso y ingrediente que necesito ¡Pero si lo traje! ¡Acá lo tenés! Oh, ¿lo conseguiste? ¿Ustedes mismos? No lo ha dicho nadie por vos ¡Pero sí hay que ir por un puto hongo nomás! Entonces, ¿por qué no habéis transformado, hija de puta? Lo sabía ¡Lo sabía, eh, la forra! Cuando alguien toca una seca con una espora, se transforma de inmediato en Kroaki ¿Qué creéis que eran antes todos estos Kroaki? ¡Todo esto eran humanos! ¡Hija de su madre, no! Me he transformado, pero luego he vuelto a recuperar mi forma Eso nos pasó Increíble ¿Cómo os llamáis, guerrero? ¿Dónde venís? Dame la mano ¿Por qué se supone que te tendría que hacerlo? ¡No te voy a dar la mano! En este mundo ocurren cosas que superan con creces nuestra capacidad de comprensión Los guerreros inmortales están luchando Dame la mano y seguirá el ojo ¿Predeciré el futuro? Ok, pero nada de trucos A ver ¿Qué? ¿Qué? Ahora eres una hermosa doncella No, no esperad ¿Qué? ¿Llegaste a este mundo infernal monstruoso? No, no, no No sé por qué no me quiere llevar A ver, espera No sé mucho en este juego No, no me quiere llevar Bueno, ¿sabes qué lo hago yo solo? Capaz que sea porque tengo que estar yo y después entras vos A ver A ver Te estaba esperando Lord Prossute Oeli Lo... Oh, me dijo Lord A ver Por suerte todavía no es demasiado tarde Ok Oh, oh, oh Ya estoy yendo, estoy yendo ¿Qué es esta cosa? Capaz que este lleva a un lugar distinto ¿Lol? ¿Estás lleno de demonios? ¿De cosas? La conquista de Ataxiar en manos de Elías no avanza Elión es demasiado poderosa Hay que derrotar y todo y cada uno de los arcontes que lo retan Me encantan todos los nombres Vuestra llegada nos trae esperanza Debes dirigidos a Ataxiar y acabar con Elión antes de que todo esté perdido Ok... ¡Lol! ¡Me tiré! ¡Tengo alas! ¡Lol! ¡Puedo volar! ¡Qué épico! ¡De un segundo a otro! ¿Qué pasó con este juego? ¿Eh? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Está viajando solo? No, yo quiero violar... ¡Violar! ¡Quiero volar constantemente! ¡Yo quiero sacar mis alas de vuelta! ¡Hablen con Verazni! Ok... ¿Ya entraste a ese mundo de fantasía? Sí... ¡Hola! Ya regresamos aquí con la maldita vieja A ver, bruja... ¿Qué queréis de mí? ¡Qué raro! Solo puedo ver una parte de vuestro porvenir Sin embargo, vi nuestra sileta presenciando como cruzaba el abismo con las alas ¡Sí! ¡Yo tenía alas! Ok... Ante vos se extiende el camino a una de Eva Prociuto Heli Os espero una vida inmortal Como la que se concede de los mejores asmodianos No sabía que los... ¡Puta madre con los nombres! Hubieran escogido para la ascensión a un muchacho de prosperencia tan humilde Procedencia tan humilde Te voy a reventar la cabeza ruta Si quieren saber más de vuestro futuro Preguntar a otro a Eva Hay uno aquí en Israel Pero está encerrado en un cristal Se llama Muni Y haría bien preguntarles ¿Habéis olvidado por qué estoy aquí? Que sí he olvidado... ¡Ah! La chica... ¡Hija de puta! ¡Qué bruja de mierda! La muchacha que buscan está dentro de estos Kroaki Hay que buscar nuestro agudo intelecto para averiguar cuál es Si la elegís bien, la rescataréis de su miseria Pero si lo equivocáis, seguirá siendo Kroaki toda su vida Toma en vuestro tiempo tranquilamente La salvaré ¡Déjame hacerlo a mí, puede ser! Kruk, Kruk, finalizar... No, no, este me dice Kruk, Kruk A ver qué me dicen ¿A qué dice amistoso? Este es diferente a los demás Sí, sí, es este, es este ¡Esta sí! Hija de jefe de los bandidos ¡Hola! Escuchadme Escuchadme ¿Están pequeñas? ¡Bua! ¡Tripas de sifo! ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué asco! ¡Eh, Bob! ¡Dime algo para lavarme la boca! ¡Enseguida o se lo digo a mi padre! ¡Pero te acabamos de rescatar, niña de mierda! Un momento Vuelvo a ser humana Me he curado a mí misma Sabía que podía hacerlo Vuelvo a ser... Una retrasada mental Soy Ray, la hija de Ulgo Ni una de las mejores bandidas de todos los tiempos ¿Cómo? ¿Que os habéis curado vos misma? Vos silencio Sabes perfectamente lo que querés decir Y querés contarle a todo el mundo que me habéis salvado De la bruja mierda Tatatata ¡Eh! ¿Por qué cancelaste el diálogo? ¿Qué? ¿Cancelaste el diálogo? No ¿Por qué desapareció? ¿Te puedo atacar? Objeto equivocado ¿Te puedo atacar la puta madre? Algo hiciste ¡Yo no hice nada! Pues básicamente, al parecer Acabamos de salvar a una hija de puta Que no merecía ser salvada ¡Cata de vuelta! Lo hiciste vos sola la misión Te voy a matar No, no toques Salí de acá afuera Todo esto no ha ocurrido nunca he entendido Volveré con Adele Y les contaré que he hecho una expulsión del bosque ¿Qué? Me ocuparé que la bruja los convierta también en Kroakis ¿Qué porra? ¡Claro! ¡Vos hiciste click en ya veremos! Y no me tomó la misión ¡Te voy a matar! Y dice que no ¡No! ¡Yo no fui! ¿Qué queréis de mí? No soy consciente de nada de lo que hago No soy consciente de nada de lo que hago Agradecer que sos de México Bueno, a ver A la mano sea México Dice que tenemos que hablar con Urgon Voy a poner seguir ¡Dale! ¡Anda y vamos allá con Urgon! ¡Cabe la puta! No me sale la de Urgon Mira, habla otra vez con esta Voy a ir a hablar con esta vieja otra vez, espera ¿Te sale el croake mistoso? ¿Qué? Escoger un croake y libera... No juego más con vos Ok Mira, yo ya te he dicho que yo era una manca de mierda Bueno, ya te dice la búsqueda de Rai a hablar con Urgon, ¿no? Ah, sí Te voy a poner seguir Ahora, anda con Urgon, dale ¿En serio te fuiste a acostar? Sí Así como que, no es que tengo un desgaste por tanta subnormalidad tuya No sé por qué siento que me voy a perder Aunque esté viendo el mapa No te vas a perder Más te vale que no te vayas a perder El viaje a México no me sale mucho ¿Qué hiciste? Te quedaste tra... A ver... No, no, no Yo sí, yo sí, yo estoy siguiendo Te buggeaste en una hoja Y yo no te puedo seguir más ¿Dónde estás? Ay... Estoy acá en... Por del aceite No sé, me buggeaste en una planta ¿Qué otra cosa puedes hacer? No, contame tus habilidades Dale, segui Estoy capaz de todo Como puede ser No sé cómo hace No, no, no sé cómo hace ¿Creeías que no era peor que Jorge? No, no, Jorge... Jorge todavía estaría en el principio Se supone que es para allá ¿Pero cómo mierda vamos a llegar para allá? Pero ya hablamos un montón de veces con este guachín ¿Con Urgón? Sí, apretá la... La N Y te marca los caminos Ah... Ah... Sí, 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 sí Estabas yendo por donde uno era, ¿cierto? No... Sí, estabas yendo por donde uno era ¡Estamos volviendo! Sí... Era por allá No sé por qué siento que has de tener una cara de que puta madre Sí Voy a chequear Voy a chequear yo A ver si no te estás perdiendo ¿Dónde de mierda te fuiste? ¿Dónde de mierda te fuiste? ¿Sabés que tengo las dos manos en mi cabeza en este momento? Yo todo feliz con una cámara rápida, ¿sabés qué? ¡Corto! Y cuando lleguemos con Urgón No, no te voy a seguir más a vos Seguime a mí Ya, rápido, apurate, apurate que me voy ¿Qué? ¡Así! 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 ¿A dónde carajo se está yendo la minia? ¡Mirá! ¡Es la otra punta! O sea, estábamos por acá Y la mina se vino hasta acá ¿Por qué? ¿Por qué te viniste hasta acá? Estábamos al lado, literalmente Y te fuiste a la otra punta del mapa dos veces Pausa y vuelve Y bueno, me tomó un minuto a mí Llegar al lugar donde realmente es Y vamos a hablar con Urgon, acá está Urgon El solcito, el lugar donde había que ir Que la mato A ver, Ray acaba de regresar Conozco a mi hija y sospecho que la habéis sacado De algún fregado Ray no tiene mesura y no es precisamente sincera Por eso no quiero que sea mi sucesora La conoce bien Lo malo es que está empeñada en hacerse bandida En contra de la voluntad de su madre y de la mía Mi mujer ya no puede expresar sus deseos Pero espero que nos siga vigilando desde arriba Sangre por sangre, jefe Ok, a ver, me voy a llevar la masa Aceptar Las alitas Yo quiero tener alitas todo el tiempo Muy bien Ya salgamos a la hija del chabón este Vimos que le dijeron a retrasado Una hija de puta La bruja lo tenía ahí como un bichito Y la verdad Hubiera preferido que le estuviera como un bichito Por lo que Lo malcriada que es Pero bueno ¿Qué onda? ¿Qué te pareció esta aventura, mago? No sabría de explicarlo la verdad Yo la verdad es que te mataría No, no, no Viajo a México y te ahorco Me estuvo llevando por un camino que era la otra punta del mapa Yo también me ahorcaría, no te preocupes Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Y ya saben que tienen el link de descarga abajo en la descripción Pueden jugar gratis Capaz nos ven por ahí dando vueltitas Interesante el juego Me estoy metiendo de historia Y bueno, no sé Me cayó mejor la bruja que la hija, sinceramente Tenía más onda Y además estos son bandidos O sea, bandidos ¿Qué podíamos esperar de un bandido? Más de una hija de un bandido Así que bueno Espero que les haya gustado mucho Vamos a ver qué jugamos en la próxima Pueden dejar recomendaciones en la caja de comentarios Suscribite si sos nuevo Y suscribite al canal secundario Day Crazy Dale que está activo Y tiene un montón de cosas recopadas Suscribite Dejá tu like si te gustó Y nos estamos viendo en la próxima Se me cuida mucha gente Y poder deimar Decí chau, chau, chau Chau, chau